y hola 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 qué pasa ahora qué tal cómo estamos bueno me doblé yendo por resident evil 2 y bueno esta ocasión por hoy veremos a ver vamos a ver qué pasa no objetivos para hoy conseguir la escopeta sí o sí y ahora sobrevivir sobrevivir a qué bueno yo creo que ahora el marvin va a ser malo y vamos a encargarnos lo no ya sabéis que en el último vídeo un momento que queríamos contactar con él y no había y no había forma así que vamos a ver vale no tengo madre mía tengo la granada el cuidado de la granada puede si podemos colocar la granada aquí equipar equipar porque no la equipa un segundito quitar o sea se supone que se supone que ya la llevo miedo me da a mí esto no sé pero no sé muy bien dónde porque no la llevo en ningún sitio así a la de joder o no bueno bueno esto ya sabéis aquí aprendiendo aprendiendo poco a poco a ver quitar equipar bueno pues nada que ahí no se puede no se no me no me deja moverlo no pues ya está bueno pues vamos allá vamos a ver a marvin ahí no está así está tío marvin aunque está muerto unida no no está muerto y aquí podemos poner un medallón ya también ya que estamos vamos a ver el medallón medallón la llave la vamos a dejar vale, ya me la dejamos tengo que volver allí a por lo otro que me dejé cartuchos de escopeta tabla de madera, matilda, medallón de león, coger venga vamos allá y bien los librillos pólvora, cuaderno de la gente vale sigue el orden, no lo sabe parece ser el orden es lo que no sabe tres medallones, pero veis no sabe el orden cual es vamos a ver si llamamos nosotros con ese orden se ha oído por ahí algo se ha oído por ahí algo bueno, que hacemos primero vamos a ver, vamos a ir a por lo que dejé del otro día así que tengo que hacerme hueco vamos a acreditarnos esto me lo puedo quitar ahora mismo porque no voy a ir a por ello vale, que tenemos aquí guárdalo la granada el cetro, tío me hará falta o no me hará falta es lo que no sé si el cetro no lo voy a necesitar ahora mismo tablas llave, llave roja llave bueno, venga, vamos allá no soy el primero, por eso que me dejé allí a ver ese le tuve que matar, es cierto eh, tío, no me fastidies, tío que no tuve de dónde sales ahora, hijo vamos a lanzarle a venga, ahí está aquí no hay, esa es la inglesa no se puede coger aquí no había nada aquí creo que no había nada más así que he tirado por aquí nada, nada o sea, de aquí lo único que me dejé fue eso si no recuerdo mal tío, que aporrean, macho vamos y de aquí nada no sé si meterme para allá yo creo que de allí no me he dejado nada vamos a ir a por la escopeta venga, ya hemos cogido la munición esa venga ahí, cartucho amarillo cogemos la la tarjeta voy a dejar la granada la llave inglesa y todo esto me lo llevo bueno, en teoría me falta darle una tecla también, tío necesito la tecla para sacar la riñonera que estaba yo dispensando ahora bueno, para ir ahí tenemos que vale, salimos por esta escalerita y para allá vale, y aquí me faltaba algo ahí no sé si sería una caja fuerte o qué sería era en esta que me he dejado aquí, sí, caja fuerte pero incomodo yo con la clave de la caja fuerte, tío y aquí sí que no tengo yo ni idea una pista o algo seguramente era allá ojo, ojo pero cuál sería probar cosas, probar y probar y probar pero se te puede hacer de noche aquí a base de probar bueno, salimos y la primera puerta y de aquí lo he dicho nos faltan tres para ese puñal joder, tío qué putada, eh y para aquí para también la 203 era, ¿no? en la que estaba la reina era exactamente así que vamos a seguirlo como sea bueno, metemos la tarjeta vamos a ir campeando vamos a ir venga ya no hay nada más, ¿no? bueno, pues ahí está, tía madre mía se pone serio, ¿eh? se pone serio el tema bueno, otro sitio al que tengo que ir es a también si no me voy a confiar mucho otro sitio que me queda por mirar lo que pasa es que igual ya se me va que hoy no me puedo parar mucho chicos, chicas hoy tengo el tiempo justillo pero claro, ¿eh? yo pensaba luchar contra este pero mira, al final no ha habido que luchar la tarjeta se ha quedado allí vamos a probar lo de la estantería que si no recuerdo mal estaba en este lado exactamente, Dios joder las que estás liando, tío madre mía cuatro balas joder pero joder, joder manivela redonda no pues esto no es para esto, tío qué putada fuf, y la manivela para el cuarto ese de las duchas pero fuf, el cuarto ese de la ni me acuerdo de dónde estaba aquí tenemos un cuarto en el que tengo varias cosas qué putada con esto, tío no, no, no sube, 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 sube vamos a ver se ha adelantado, tío vale, y por aquí yo intentaba ah, qué puerta yo quería venir a una puerta cuando esto se cayó ya tenemos esa de cuál vine yo o sea, yo tuve que venir yo tuve que venir de aquí me parece sí, sí, sí que estaba esto vale, sí, sí, sí exactamente estaba esto y aquí no puedo usar nada esto, tío entonces los baños almaceno este biblioteca los baños no estaban muy lejos de aquí, eh el baño ese pero claro no estaba muy lejos pero dónde aquí salía el pasillo no tengo ni idea no tengo ni idea de los bañitos esos donde estaban pero vamos a ver sé que entré por esta por lo tanto por la que no llegué a salir fue por aquella exactamente luego se cayó aquí el suelo y se me voy a quedar igual vale la clave la clave de mover la estantería vale, vale creo que debe ser para poder pasar porque para allá no tengo yo forma de ir joder pues ahora mismo estoy atascado esta salida eh igual, tío pero bueno, tío me he estado subiendo las caderas eh aquí no he estado, tío mira ah, bueno si, si, si ese es el orden de hacer cuaderno de la gente para este sería pez escorpión y y y una movida que no sé y una especie de elefante pez, escorpión y elefante puede ser pez escorpión entonces es esto y esto buena me daré un de unicornio venga mira, tío pues esta habitación no la había visto yo mapan plantas superiores vale vale eso que es pólvora joder pólvora, tío pero no tienen que tirarla tío vale, vale, vale mira que buena, tío y aquí salimos a la biblioteca o sea, hay dos puertas yo he venido de esta bueno, y tenía que mirar la del exit de este que tenía una cadena o es que estaba chapada ah, vale, vale sí, sí, no pero esta es esta vale, vale, vale está chapada hay que tener cuidado con el con el bichillo dar un segundito un segundo venga, ya estoy por aquí disculpad ahí el corte pero bueno lo que os he dicho no quedan da da la pequeña así malita y no, se había despertado ahora así que nada voy a ir acabando ya por aquí vamos a ir a meter vamos a ir a meter esto el medallón porque por aquí nada, no, tío aquí no puedo hacer nada, macho se pide, mira, que pensaba que para esto me valdría algo de lo que tenía pero no no te... nada, tío no se mueve aquí no hay nada nada, nada, nada ¿dónde anda? puf, pero claro nada, yo creo que sigo en la misma o sea, tengo que conseguir porque eso no lo va a saltar ni de coña, ¿no? vamos a probar eso rápido uff que era el mío quejándose he oído, he oído y el rrrr no ahí no se mete entonces no estoy yo con que eso es para eso pero no lo sé aunque yo creo que sí a esa puerta no se puede llegar de otra manera bueno, pues salimos a ver un segundito vámonos por aquí baja, baja, tío baja, baja aquí me dice que algo hay ahí pero que y si le doy a eso bueno, pues una paramedad como he sobrado venga, vámonos madre mía ahí tenemos el león este sigue aquí el pobre bueno, vamos a meter la otra venga usar bueno, pues un medallón nos queda pues por aquí no, chicos, chicas voy a grabar ya la partida vale, y lo vamos a dejar por aquí bueno, pues un poco más tranquilito la verdad que hoy no ha habido mucho susto así que bien espero que os haya gustado que os haya resultado entretenido y tal si ha sido así, ya sabéis darle a la manita compartirlo con los amigos las amigas con todo el mundo y nada que me despido un saludo, cuidarse nos vemos chao, chao adiós chao, chao chao, chao chao, chao chao, chao chao, chao